Hola a todos, hoy nos encontramos en un nuevo programa de práctico y sencillo. Mi nombre es Paula y soy una de las diseñadoras de CIP, collares y pulseras. En esta ocasión vengo a enseñarles a diseñar un choker de estos, de este estilo que se encuentran muy de moda. Y para iniciar vamos con la lista de materiales. Y para iniciar vamos a utilizar el cuero gamosado. Y vamos a tomar la medida de nuestro cuello, que sería de esta forma. Pero recuerden que este lo vamos a hacer doble, entonces necesitamos tenerlo así. Y posteriormente vamos a cortarlo. Y realizamos el mismo paso para el otro lado del cuello. Volvemos a medir aproximadamente que nos quede centrado. Y que nos quede del mismo tamaño los dos cuerdos. En principio podemos dejarlo un poquito más largo por si nos llega a quedar muy a pena. Y al finalizar cuando vayamos a poner las maletas, los terminales maletas, entonces ya lo cortamos. Posterior a esto, cogemos el aro, que va a ser nuestro dije central, y cogemos uno de los cuerdos. Para esto metemos el cuero por acá, por el centro del dije. Lo metemos doblado y pasamos nuestras dos tiritas por el centro. De esta manera nos va a quedar el cuero así. Como un nudito en el lado. Y realizamos el mismo procedimiento hacia el otro lado. Es importante ver que los nudos nos queden hacia el mismo lado. Es decir, que estos dos nudos nos queden hacia este extremo para que nos quede de la misma forma. O si no, nos va a quedar uno así y otro así. Posterior a esto vamos a utilizar un arito, puede ser de este tamaño, si deseamos un poco más pequeño, que puede ser así, para meter la plumita. Entonces, abrimos el arito, el cual se debe abrir de la siguiente manera, utilizando las pinzas pico del oro. Y la pinza plana se abre el aro de forma vertical, no hacia los lados, sino lo hacemos de forma vertical. Después de tener el arito abierto, entonces ingresamos la plumita y finalmente lo metemos en nuestro dije principal del choc. Y procedemos a cerrarlo. Esto se debe cerrar con mucho cuidado para que, digamos, el dije no se nos vaya a rayar y para que el aro no se nos vaya a doblar. La idea es que el aro quede... Sus dos extremos queden bien cerrados, para que así el dije no se nos salga posterior. Listo. De esta forma ya tendríamos el dije y la parte principal del choker, que es lo que se nos va a ver acá. Posterior a esto vamos a colocar los terminales, los cuales son estos. Deben ser de un tamaño pequeño porque si no nos queda muy grande para el tamaño del cuero. Es importante que acá los extremos del cuero nos hayan quedado iguales para que podamos poner de una manera más fácil el terminal. Entonces los ubicamos de esta forma y luego ponemos el terminal encima y lo cerramos suavemente con nuestros dedos. Una vez ya tengamos ubicado bien el terminal, procedemos a utilizar la pinza para cerrarlo. Entonces el terminal nos debe quedar así. Se debe cerrar con cuidado para que no se doble ni se parta. Ahora vamos a proceder a hacer lo mismo con el otro extremo del choker. Entonces lo mismo, alineamos las puntas, cogemos el maletíncito terminal, lo cerramos suavemente. Y una vez lo tengamos alineado, lo cerramos con las pinzas. Para mayor facilidad podemos usar unas pinzas pico de loro o unas pinzas planas, los cuales no permiten que se nos doble el terminal ni se nos raya. Una vez tenemos estos pasos, acomodamos bien el cuero que no nos queda arrugado. Y, como les explicaba, si no cerramos bien el aro nos puede suceder esto que se nos cae el dije. Entonces lo que tenemos que hacer es que estas punticas del aro, no sé si se vea bien, no debe quedar un espacio mínimo porque se va a salir el dije. Entonces toca tenerlo completamente cerrado, pero toca cerrarlo con mucho detalle y con mucho cuidado porque el aro se puede doblar y pues se nos daña el trabajo. Entonces lo cogemos de esta forma y lo empezamos a cerrar suavemente. Y ya tenemos en general nuestro choque, solamente nos falta poner los aros y los picos de loro. Entonces, para iniciar, cogemos un aro de un tamaño un poco más grande, que es donde va a entrar el pico de loro. Entonces lo ponemos y... Y ahí lo cerramos. Pero nosotros tenemos... Nuestra marca le da un toque especial a los chokers y en general a los collares, entonces en vez de cerrar de una vez el arito, lo que nosotros hacemos es coger una cadenita para ponerla como extensora, una cadenita de estas un poco más gruesita, para ponerla como extensora al finalizar el choker. Entonces cogemos un pedacito, la cortamos, el largo sí es el que la persona desee, la cortamos con el cortofrío, y luego procedemos a ingresarla en el arito que habíamos puesto y ahora sí, la cerramos. Para cerrarlo podemos utilizar también la pinza pica del oro o la pinza plana, no hay inconveniente, lo importante es que el arito no se dobe. Listo, entonces nos queda una cadenita extensora, por si el choque nos queda muy ajustado, tenemos una opción de alargarlo. Y en el otro lado procedemos a poner el pico del oro, para el cual necesitamos un arito un poco más pequeño y un pico del oro. Entonces abrimos el arito, para esto si usamos las dos pinzas, el arito lo abrimos de adelante hacia atrás y no hacia los lados. Ahora lo ingresamos en nuestro choker, en nuestro terminal y procedemos a cerrarlo. Ok, una vez tenemos cerrado el arito, ya tenemos puesto el arito con su pico del oro, que es el que se nos va a conectar con la cadena extensora. Antes de eso, nosotros en la cadena extensora ponemos un dijecito, un dijecito pequeño y delgado, que le ponemos como un toque para terminar la cadena. Para esto vamos a la cadena extensora, cogemos un arito del tamaño que deseen y lo vamos a poner dentro de la cadena extensora. Recuerden que deben cerrar bien los aritos y con mucho cuidado para no dañarlos y que estos no se salgan. Entonces lo abrimos otra vez de esta forma y lo ingresamos en la cadenita extensora y le metemos a nuestro dije como un terminado. Y procedemos nuevamente a cerrar el arito. El arito se cierra de la misma forma que se abre, entonces de adelante hacia atrás. Y podremos decir que nuestro choque ha quedado finalizado. Entonces nos quedó con el pico del oro, la cadenita extensora y un dije como un termino. Y ya simplemente lo doy a usar. Listo, entonces por el día de hoy se ha finalizado nuestro capítulo de bisutería. No olviden seguir viendo nuestros capítulos en práctico y sencillo y los invito a que nos sigan en las redes arroba, Instagram, CIP, collares y pulseras y en nuestro WhatsApp 301-572-1435. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!